Continuamos en Argentina porque se realizó la última jornada del cierre de campaña de Javier Milei. Santiago Corei nos trae más detalles. Adelante. Muchas gracias. Ante última jornada de cierre de campaña de los distintos candidatos a la presidencia, el que hoy cierra anticipadamente en un acto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el libertario Javier Milei. En nombre de la libertad avanza y lo hace ante unas 15.000 personas. En el mismo lugar donde ya cerró en su momento previo a las primarias del mes de agosto, elección en la que terminó siendo el candidato más elegido con el 29% de los votos. Con un mensaje muy radicalizado se viene expresando en estos días sobre distintos temas. El eje económico ante la corrida cambiaria que se sufrió la semana pasada en nuestro país y asegurando que la dolarización es la única forma de evitar una hiperinflación. Hoy, por ejemplo, prometiendo la privatización de los trenes argentinos y fomentando eliminar los aportes del Estado en las tarifas de los transportes y los servicios públicos. Bueno, ayer volvió a proponer en agenda un mercado de bebés que ya proponía en el medio del debate por la legalización del aborto ley, con la cual no estaba de acuerdo. Y durante toda la campaña viene apoyando además la libre tenencia de armas bajo el lema el que las hace y las paga, para que cualquier ciudadano pueda tener armas para la autodefensa en un hecho delictivo. Todo esto, entre otras cuestiones, amparándose en ser la cara nueva por fuera de la política tradicional. También se anunció hoy la presencia del pensador liberal Alberto Venegas Lynch, uno de los referentes de este sector en materia económica. En paralelo a este acto se está desarrollando uno en el que participa Sergio Massa, candidato oficialista de Unión por la Patria, quien a pocos kilómetros de aquí forma parte del cierre de campaña de Leandro Santoro, quien por ese espacio político busca competir como jefe de gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el domingo buscará ir al balotaje ante Jorge Macri, primo del expresidente Mauricio Macri, que responde a la misma línea política del actual jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ya que ambos forman parte de Juntos por el Cambio. Pero bueno, así se muestra públicamente Massa en un día donde el gobierno obtuvo un nuevo apoyo desde China con el ingreso de los swap por 6.500 millones de dólares otorgados, según por el ministro, para estar destinados a pagar vencimientos con el Fondo Monetario Internacional. Este es un poco el panorama con el que nos encontramos de cara a los comicios del próximo domingo a desarrollarse en todo nuestro país. Adelante ustedes. Santiago, compañero, agradecidos con toda la información. Es momento de pasar ahora... ¡Gracias!